El Sindicato de Trabajadores y Profesionales de la Alcaldía de San Salvador bloqueó de forma parcial un tramo de la Alameda Juan Pablo II, denunciando despidos injustificados y acoso laboral a sus miembros. Además, exigen un aumento salarial de 50 dólares para todos los empleados. Una vez más, los sindicalistas se tomaron un carril de esta importante arteria frente a las instalaciones de la comuna. Denuncian cuatro procesos de despido que ven injustificados. Porque lo están manejando de una modalidad de suspensión de labores, pero ya de pasar de 90 días ya ese se llama despido. Entonces, a pesar de que tenemos una medida de cautelar de la sala, a ellos dicen que no tienen nada que ver con la sala. Además, aseguran que muchos de sus miembros son acosados por asistir a las reuniones. Los compañeros en sí del CAN, que por estar en día sindical, les ponen para que trabajen en la noche, tras noches. Cuando la ley es bien clara, que si esté elaborado ocho horas, no pueden ponerlo a trabajar ocho horas más. También denuncian atrasos en los pagos, lo que les ocasiona serios problemas. El pago tardillo que le hacen a los empleados, a los que hacen préstamos personales o viviendas, cae en mora y la mora la tiene que pagar el trabajador. Por último, exigieron un incremento salarial de 50 dólares. Y ellos están poniendo gente de ellos con 400, 500, 600 con sueldos arriba. Yo creo que eso no es justo, ¿verdad? Tiene que haber una equidad para el trabajador, no solo para la gente de ellos. Esperan que se integre una nueva mesa de trabajo en la institución, donde se puedan exponer estos temas. Los sindicalistas aseguraron que saldrán a las calles las veces que sea necesario, hasta lograr un acuerdo con las autoridades de la comuna. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillos.